no pasa nada vamos a llorar no vamos a llorar vale la vida está muy dura vale va a hacer un kill este vamos a cerrar pilares pilares digo yo esto como se me parece todo lo he dicho tenéis la presentación completa en mi canal secundario vale de todos los juegos que enseñaron play 5 con mi reacción con incluso la play 5 también por ahí muy chula pirula así que toda vuestra no me gusta como queda el tachanka sí por eso estamos cansados de jugar dos mierdas mapas siempre mismo siempre o sea otra vez este mapa estamos siempre con lo mismo todos los días este mapa de hecho todas las partidas en esta semana han sido en este mapa me parece no lo he de sentir ninguno me he quedado un case de la mano va porque si un case de la mano hostia si y con otro disparo muy bien la verdad la he hecho muy bien antes vale porque esto lo han tirado de seguridad y por cierto ahora que estamos con esto esta tarde tendremos directo en el canal de más line vale así que venidme a apoyar que os van a ir los demás line digan oh caramelo tiene muy buena gente son todos muy simpatico teis vamos a apoyarlo vamos a hacer un sorteo T45 ¿No? ¿Será capaz de pasar? Que lo estaba aqui esperando tu buscarotas Whoaa uu no me llega la rata Let's go pablete Pues nada pues aqui apuntando a ver uh Pues si el pal nuestro cada dia de un lado para otro & que pasa ahi me he maraví tomado la rotación No tienes que vinarlo por aquí No soy mentira de hacer nada, no sé si es de amarilla o de espera VAMOOOOOO VAMOOOOOO Pues super entretenida esa partida, super interesante, muy guay Es que si pego con los mismos mapas, no tienes intercambio Toma, toma, vaya guantazo Aguantazo, chata Chata, voy a buscar la play 5, corre Necesitas un calentor, compra la play 5 Ay que gente, luego dice que por qué play 5 si no le hace caso ¿Cuándo he dicho yo eso? Pues ya esta Luego dice que por qué play 6 no le limpia nada Pues normal A ver si yo Un bandit, tío Sabes que pasa gente, siempre estamos con lo mismo Siempre es el mismo mapa Porque es que siempre toca el mapa del consulado Y que pasa Es que no quiero dejar de llorar Es que no quiero dejar de llorar, tío Pues si no no tengo vídeo Creo que la mayoría han sido en este mapa Este Y una vez en territorio remoto Ya esta Si es que me acuerdo además Hombre, claro que me acuerdo Estoy hablando del tema este de la mujer del señor das anillos Que no tengo tal y cual ¿Te acuerdas? A ver Que parece que estoy en mi casa Un día aquí encerrado Que esta bien Así tú la prendes Que se note poco que llevas 5 años jugando ya esta mierda Te estás decepto como Te estás decepto como el padre nuestro Joder Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Pero tal cual, o sea Nosotros los mismos mapas, tío Lo peor es que ya necesitamos innovar Otros personajes, otras posiciones Es absurda En este caramelo ¿Qué más has defendido? Digo, ya Si es que siempre me pongo en el mismo sitio para defender Y es absurdo Digo, vas a parir un poco, ¿sabes? Por eso cuando sacan nuevos personajes Sacamos como 15 o 20 vídeos de los mismos De los mismos personajes Hasta que lo quemamos Y ya está Dispositivo activado Pero bueno, me voy a dar Dispositivo activado Son 3 5 Virtus 3 1 2 1 2 ¿Qué dices? Tío, yo que sé, tío Llevo jugando ya 3 horas así Yo que sé 3 apuntando Algunos se tendrán que morir No 4 4 Algunos tendrán que matar, ¿verdad? 4 apuntando ¿4? No, son 3 No, venga arriba, venga arriba Venga arriba Venga arriba Eh, premio Eso ha sido trasera, ¿no? Piano, piano Piano Tú eres Kafka Vamos para allá No, hostia Que puñetazo Me ha pegado en las morros A 10 de video ¿Está afuera o qué? Si, si, está afuera Bueno, ya deberá entrar A ver si hay cámara No, no hay que parar Se va para la piano, mira Ya no, bueno Ya no, bueno ¿Dónde está el día, amigo? En amarilla ahora, creo, eh No, no Al chata Madre, ya se me dice Jejeje No es más, no tengo ni un inputo caso Igual que en el video anterior Tío, yo que sé Escuché disparos Caramelo, ¿está dentro? Caramelo, ¿está dentro, eh? No, yo lo digo en voz baja Caramelo está dentro Ya has visto No está, ahí está dentro Por 10 puntos me llevo El ultimo fuera de amarilla Sáltale por la ventana Si Te lo llevas, hazme caso Tio, enserio Buah, que... De verdad A la izquierda Esto parece Predator Derecha ahora creo Buah, si me hace cacho todos los gargats Derecha abajo, derecha abajo Si este si, pero fíjate No me acordaba No me acordaba No me acordaba que ahí había muro Ni los vuelos Vaya castaña de mapas Igual, es que por eso muchas veces Me aburro y acabo jugando casuales Normal, para que me toquen mapas diferentes Ehm... Ataque ya, joder Bueno, si hemos hecho aquí 3 rondas basura En velocidad Para esto, gente, ya que esto vamos a subirlo para el tour Estuvimos ayer hablando del tema de... Bueno, hablando, viendo toda la presentación y tal Me gustaron muchísimos juegos Eh... A Pablo le ha gustado mucho el de Horizon 2 Porque lo tiene un amigo y le ha hablado muy bien de él Sí Yo lo he pedido ya el primero, ¿vale? Porque no lo he jugado Me llega el lunes para PS4 ¿Vale? Para PS4 Así que el lunes le daremos en directo y tal Y... Y eso, Resident Evil no tiene sentido Al menos no lo habéis sentido No sé Han perdido toda esa ausencia Ya no está Resident City Ya no está, ¿sabes? El anterior era el 7 Con esa familia extraña Y todo súper raro y tal No sé Eh... Un poco extraño, realmente digo El tema del juego este así Con Slendermine Con seres así Fantabulosos ¿Vale? De... Juegos japoneses O sea, juegos de miedo y tal Gaming Pues... Está bastante guay Luego hay muchos así muy chulos Va, escúchame Te lo iba a decir Hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Pero me la ahorro y porque yo también soy muy cagado Pero un día De noche Bueno, de noche Tipo, 12 de la noche, así Hay que jugar un juego de miedo ¿Pero en directo o...? En directo, claro En directo Ah, vale Sí, primero problema Sí, sí Un juego de miedo Que encima es de 2, eh Que ya lo tengo fichado Ah, que lo tienes ahí todo Que lo tengo ya fichado, eh Vale, pues ya está Pero... Es que eso es un cagado, Caramelu, tío Yo... Con todas las luces a paradas y todo Yo también, Pablo... Sería perfecto Pues somos vos cagados, ¿sabes? Jajaja Es que... No me acuerdo el nombre Pero te tiene que sonar a ti Toma A ver, te ha atado Ese sí que... Ese sí que... Ese sí que... Ese sí que... Ese sí que le ha sonado al nombre, tú Venga Jajaja Oh, Mg Vale, la he hecho A ver, quiero decir que prefieres lo perfecto, ¿vale? Vale Lo he hecho Tendréis la presentación en el canal... Bueno, la tenéis ya, ¿vale? En el canal secundario Vale Ah, que tiene una amiga el Conector Vale ¿Están arriba el todo o qué? Sí Vale Vale Sí Algo que lo he quedado No te quieres ir tú? ¿Quién eres? Eh... Venga, tío Venga, teo Teo ¿Que te ha matado el de la... esto no? El de la Conector tío, el Conector Si, si no lo matas ahí en internet ¡Hostias! Bueno, ¿que paso? ¿que paso? ¿Pone te ha matado el? El Conector, Conector ¡Ay, que te... ¡Jajaja! Buah, yo me pensaba que se me ha matado Cabrón, no has consumido las cámaras cabrón Ah, que hay cámaras En este juego Yo que se tío, no se He bajado en Conector, me la quería llevar Y al final me la he llevado El Conector está en nuestras manos Cabrón Osea, me he quedado ahí, no sabes ni que haces tu No se si estoy bajando bien para acá O para el otro lado, tu Si suelen amarillas, yo creo Que me salte de amarillas, tiene una no más de ahí a tope Perfecto, sorprende partida Vale, yo... Te la haces, sabe bien Me voy a hacer esas dos miras ahí, Pablo Esto que mierda es Tengo una amarilla de sesión, me he muerto Caramelo es tu oportunidad ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! ¡Has acabado con el perro! ¡Miradlo! ¡Miradlo, miradlo! El pavo este no se que hace Vale Vale, tienes uno Conector y uno baños No, bueno, estoy todas aquí como estoy en el radar Yo iría a amarillas, caramelo Iría a modo Rambo ¡Cállate! Tienes dos miras ahí, caramelo Tienes dos miras ahí, caramelo Por abajo, es que... ¡Buena! ¡Amarillas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Una! 15 segundos, eh Buah ¿Ha chapao? ¡Oh! ¡Mete este puto! ¡Sí! ¡Conector! ¡Noooo! ¡Conle! ¡Conle! ¡Noooo! No tenía bala a cierra ¡Jajaja! ¡Qué bien! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! Este para qué tiene la puto mirada derecha Puto inútil Me picará por la derecha Digo, así le hago el bait Pues nada, me pica por la derecha Se puede piquear sin exponerse Pues nada, se expone entero ¡Vamos a cabrear con estos perros! No, a ver, que no le he dicho inútil Pero porque me he cabreado, ¿vale? Porque soy un llorón, que ya veo los comentarios ahí Igual que, por ejemplo, el otro día hice un vídeo Me mató un tío desde cadera ¡Eh, caramelo, eres un llorón! Pues muy bien, compañero Lo apunto, ¿vale? Lo apunto en la nota de... Me importa de mierda Sí ¿Qué me cajo? Ah, ahí va Y nada, pues eso, gente Estuvimos viendo todas las presentaciones Estaban bastante guay Pero hubo juegos que no tienen mucho sentido ¿Vale? Pero otros dije... Hostia, pues tan guay De hecho, el Ratchet & Climb me gustó bastante Porque es un juego de hace mil años Y luego, estuve viendo el Eif, tío O el Ode, no me acuerdo si nada más Que así como unos marcenitos Que jugaba mi primo de chico Madre mía, en la Play 1 creo que era Sí, era de Play 1 ese juego, tío O de Play 2, no recuerdo ¿Y a ti te gustó eso? Eh... Sí, estaba bastante guay En plan, por darle así un trail y tal Así plataformeo Me mola Impresionante juego No, no, estaba guay, estaba guay Está muy chulo O sea, el juego es muy chulo Por ejemplo, hay otro que se llama Returnal, ¿vale? Que es de una mujer que viaja a un planeta Y cada vez muere O sea, cada vez que va y muere Se vuelve a... A... ¿La del gato esa? 10 segundos No, ese era un juego que ni se sabe de qué coña es Se vio un gato Con un montón de androides Y una tía Y una chavala que... Tendría que tener 6 años No No, ese no era Ah, pues entonces otro juego ¿Este gato? ¿La chavala y el gato? ¿La chavala con los ojos azules esa? Ah, no, pero no Ese es otro, no Es que tiene muy buena pinta El del arco y tal Ha sido guapo El de los bichos negros Sí, sí, tiene muy buena pinta Ah, el de los bichos negros ¡Buah! Ese juego se ve de la hostia, eh Sí, sí, se ve muy bonito Bueno, ¿alguien matando o qué? ¿Vas? Eh... Tocado ¡Vamos, Caramelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado, Caramelo! ¡Dale! Nada, venga ¡Nos puedo, Pablo! ¡Nos puedo! ¡Eso es! ¡Venga, adentro! Roceando ¡Plata! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Plata! ¡Guau, guau, guau! ¡Madre, madre! ¡Oh! ¡Me acabo de instrucionar con mi perro granada! ¡Chuu! ¡Te quedas ahí! ¡Paso de revivirte! ¡No! ¡Otro, otro, otro! ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he visto! ¡Eh! ¡Ahí va! Otra vez que me ha dado tiempo ¡Tío! ¡Hmf, sorry! A ver que ha hecho... ¡A ver! ¡Me quería matar, no! ¡No, no, no! ¡Me quería matar! WTF Te lo juro, eh, te lo juro Me querían matar, tío Que eso se ha visto Que se ha visto en el vídeo, se ha visto Que lo ha visto ¡Opresor! ¿Cómo era esa palabra? Eh, eh, capitán de piojos No, si quería hacer Está grabado Está grabado Es una persona que mata a sus aliados En una operación Pues llevo ya dos por partida, tú no hemos puesto que sí Eres un policía de estos, ¿cómo era? Un policía corrupto, eso Corrupto, traidor ¿Qué tenía antes? Yo que sé, tío, si es que ya esto Estamos hablando de un juego de miedo Luego de un juego que parece los Looney Tunes Que son negros Lo tiene en oriega Luego pusieron un juego que no tenía sentido ninguno Y eso, si lo veo, Pablo va a decir Esto es una puta mierda El juego este que eran como animales Pero eran frutas y comidas Era súper extraño, tío No, es que me cuento cómo se llamaba Me hace gracia, ahora me imagino las verduras así Que tienen patas y tienen... No, no, es que eran Me dejé de dibujos Pero con forma de plato O sea, tenían forma de comillas O sea, lo mismo Hay un cangrejo que su parte de atrás Era una hamburguesa, ¿vale? Con envoltor y todo O uno que sus orejas eran perritos calientes Está cual, ¿eh? Era súper ridículo Y se comían entre ellos y tal En plan, no sé Sí, sí, sí Creo que era como un esto de... Ah, sí, era un farming Un farming simulato, creo que era Esto de una gran... Ah, el que tenían cosido en la boca No, o sí No, no, ese no Ese de cosido en la boca es el que he dicho yo de Leif El de juego de hace muchos años Y sí Así como margenitos, ¿verdad? Buah, sí, sí, sí Ese da un mal honor Yo que te cagas Sí, sí, sí Pero tenemos buena pinta De hecho, ese juego es un remaster De hace mínimo 15 años o más O 20 años, ¿no? No sé Lo buscaré a centro de cámara Pero vamos, mínimo 20 años tendrá tú Pero que era súper hardcore, tío Que se estaban como... Era de plataformas Se hacía... Yo, sí ¿Sabes? Matando, ¿verdad? Sí, sí Iban matando entre ellos, ¿verdad? O sea, bueno, matándonos Iban como subiendo plataformas Y los iban matando O sea Vale, señores Voy a hacerle un briefing A este hombre que se va a quedar... Lo tienes en la furgo Vale En la furgo Buah, buah, buah No, no pasa Ah, que tú eres el zache Bueno Sí, claro Vale, yo me empiezo a tirar las... Vale, no quita nada La furgo, furgo, furgo Vale, no quita nada Vale, caramelo Esto se complica ¿Qué quieres hacer? La normal de siempre Asegurar a la ronda Ganarla O ruseamos ahora mismo Y nos cargamos a todos Ruseamos como... Ruseamos a todos ¡No! ¡No! Está la furgo, furgo Aguantando Pues me piro Vale, pues perfecto Podemos perder la ronda Interrolando amarillo Bueno Cállate la boca Cállate la boca Joder, qué... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho mi padre? ¿Este dice? Vale, ahí no va a chatear a nadie Vale Es la primera vez que uso un drone en toda la mañana que llevo jugando Si Es la primera vez que uso un drone en toda la mañana que llevo jugando Tú Dronear, coño Dronear Callate la boca Vale Vale, vale Te digo chico... Conector, conecto en el cocina Puerta abro ¡Muerno! Madre mía, madre mía Que jugador Más llorón Luchador Mata colegas Mata gente del equipo que no conoce de nada Dios ¡Qué malo! ¡Mira, mira! ¡Un león! ¡Ah, vale, coño! ¡Me va a quitar! ¡Me va a quitar! ¡Me vas a quitar! ¡Me vas a quitar! ¡No me acordaba, tío! ¡Me va! ¡Me va!